La Mesa de Equidad de Género del municipio Venteño, en ayuda de las organizaciones que la conforman, realizaron el Festival del Adulto Mayor. Y esta tercera edad es la que se ha convocado hoy por la Mesa de Equidad de Género, que es parte integral del COMPOS, la política económica y social de nuestro municipio. Pero el principal mensaje, pienso yo, que debemos darle a nuestra ciudadanía, es la INCO, la entrega, la responsabilidad, hasta, dígase eternamente, de nuestra gente, de nuestra gente venteña. Mire, hay gente que está aquí de 70, 80, hasta 90 años, y mire, ha traído sus grandes muestras. Hay una caseta donde se está tomando la presión y se está tomando la glucosa a nuestros adultos mayores, porque creemos que los adultos mayores necesitan de nosotros, y porque creemos que el adulto mayor debe ser la prioridad, no solamente del hospital, sino de toda la comunidad. Este festival busca el buen trato del adulto mayor, ya que se conoce de maltrato físico, psicológico y abandono por parte de sus familiares. Que los viejitos los dejan abandonados, no hay personas responsables de su cuidado y su atención. Esto no es generalizado, pero sí hemos tenido casos específicos que hacen que nosotros como institución movilicemos y seamos parte de las diferentes instituciones para que las personas mayores reciban un buen trato al interior de sus familias. De igual manera, al tener situación de abandono, nosotros tenemos que reportar a la comisaría de familia y buscarle un centro de atención a esta persona que requiere de los cuidados. Esta es la información que se origina en la capital del norte de Nariño, informó para el canal Nariño Televisión Viviana Yepes.